Tercer bloque en Platea Sur, vamos a la segunda parte de local del Club Juventud de Bernal, este club que ha pasado por distintas dificultades y se va levantando a poco. Segunda parte. Y ahí nos encontramos con Walter Di Giuseppe y con el Intendente Francisco Gutiérrez. Esto fue, lo que yo te digo, fue un miércoles. El sábado vino Walter Di Giuseppe acá, se enteró de la situación. Ya juntamos 30, 40 personas porque hicimos correr la voz de lo que estaba pasando. Y el martes, o sea, seis días después de que nos enteramos, vino acá el Intendente. Vino Francisco Gutiérrez y ya había 200 personas. El club tenía 120 socios, o sea que, ponele que estén todos los socios del club, más vecinos que se habían ido, que ya no eran socios del club, pero que, movilizados por esta historia, claro, vinieron a escuchar al Intendente. Prometió una solución y la realidad es que la solución estuvo. Se firmó un contrato con la municipalidad donde el club se puso a disposición a las instalaciones por 10 años. A su vez también hay una casa que da la calle Victoria, que se la cedimos a la municipalidad para que funcione un centro de jubilados, que nos viene muy bien porque es una interactuación que tenemos con la tercera edad. Bueno, a cambio de eso la municipalidad levantó el juicio y fue ese el aporte que tuvo, más allá que después tenemos una comunicación permanente, fue ese primer paso, es como que nos empujaron, como cuando te sacan las rueditas de la bicicleta, y ahí empezamos nosotros. Sí, fue complicado, pero fue a su vez todo muy natural, porque la gente volvió, fue increíble. Es como que, a partir de toda esa historia, la gente quiso volver al club, empezamos a armar movidas, campeonato de fútbol, baile de primavera, baile de carnaval. Vino Miranda a tocar porque uno de mis amigos y uno de los que estaba esa noche es Damián Marvaldi, que es un chico de acá Bernal, que es el manager de Miranda. No, la gente pensaba que era una banda que hacía covers o que íbamos a pasar, no sé, una fiesta con música de Miranda. No, no, viene Miranda en serio. Vinieron, sin cobrar callet, en la pista, más de 700 personas. Y se dio todo naturalmente. La verdad que nosotros en ese 2008 hicimos una suerte de comisión de apoyo, porque el club no había presentado balance, no había presentado memoria, hubo que ir a La Plata a regularizar situación. Y en abril de 2009 pudimos hacer una asamblea para ofrecernos a los socios como alternativa de comisión directiva. Fuimos la única lista que se presentó. Y bueno, acá estamos, desde abril del 2009, acá estamos ya en el tercer mandato. Me imagino que si Dios quiere, este año, principio de año que viene, vamos a hacer una suerte de fiesta de deuda cero, porque se va a ir el último juicio de una lista, un choclo que el presidente Churila la tiene en su despacho. Un choclo así que era con lo que nos encontramos, es decir, ¿cómo está el club? Está así. Y eran 13 juicios, uno de los cuales fue el primero el que pedía remate, y había un juicio por 3 millones de pesos, que lo acordamos por 60 mil. Hubo profesores que hasta en el medio de un acuerdo, o ex profesores que hasta en el medio de un acuerdo, vieron cómo estaba todo y se ofrecieron a volver a trabajar, o poner como parte del acuerdo, volver al trabajo. Finalmente no lo hicimos, pero fue una cosa, una cuestión que contemplamos. Con la gente de Metrogas, acá había una pileta climatizada. En el momento de asefalía hubo gente que lo manejó muy mal y había hecho una conexión clandestina a la calle Victoria de Gas para alimentar la caldera, por lo cual Metrogas había suspendido el servicio, había iniciado acciones legales. Nos encontramos con 120 mil pesos de deuda de Metrogas, en realidad de un juicio de Metrogas. Fue sentarse y decir, ¿qué quieren hacer? Y nada, queremos tener un club como la gente y queremos tener un medidor de gas. Por lo cual arreglamos por 7 mil pesos la deuda y volvimos a tener un medidor. Acá volverás, el día que se prendió una hornalla y salió agua caliente de la ducha, para nosotros fue un acontecimiento, pero tremendo. Fue una de las cosas que más costó. Y tiene 1.200 socios. Tenía 120, así que multiplicamos por 10 la cantidad de socios. Yo digo que no debe haber más de 3.000 personas que de alguna manera, por un motivo u otro, pasan por el club a lo largo del mes. Creo que hoy el club aporta también seguridad. Yo lo vivo con mi nena de 8 años, a la que traigo siempre de la mano muy fuerte. Venimos caminando muy fuerte y cuando piso la vereda del club la suelto y ella corre. Y eso me parece que es un sinónimo de lo que significa el club para las familias. El hecho de ver cómo otra vez los nenes de 10, 11, 12 años vienen solos al club. La seguridad que le aportamos a los padres es decir mamá, me voy al club. Y vienen con el esquello, con una pelota y aprovechan que la cancha está vacía, a la mañana, a la tarde temprana, porque hay poca gente. Y se pasan la tarde en el club, se toman una gaseosa de buffet. Me parece que eso es algo que no tiene precio y que no se consigue en ningún mega gimnasio y capaz que en ningún ámbito privado. El agradecimiento grande para toda la gente del Club Juventud de Bernal por permitirnos estar con ellos. Si vos perteneces a alguna institución y crees que podés estar en la sección de local, no tenés más que comunicarte con nosotros. Vamos con curiosidades deportivas, luego un corte y seguimos con más plateas. Deportes Extremos Piggy McAlpine entró en el Libro Guinness en 2007 después de volar a la edad de 100 años. Luego perdió esa condición ante la residente de Utah, Mary Ellen Harrison, de 101 años. Por ello, Piggy McAlpine, a los 104 años, se elevó por los cielos en un parapente biplaza en Chipre para reclamar el título mundial Guinness como la persona más anciana en volar. Taekwondo. El 31 de agosto de 2011, Jair Medina estableció nueva marca en salto con rompimiento y superó en 20 centímetros el récord del francés Pascal Gentil durante la gira de entrenamiento que realizó la selección colombiana de Taekwondo por España. Como preparación para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y para el clasificatorio de los Juegos Olímpicos Londres 2012, el salto es reconocido como récord Guinness al lograr la marca de 2 metros 90 centímetros.